Círculo de Traders Víctor, Víctor Gómez, trader directamente desde España. Estamos de mantelas largos iniciando con este proyecto de Círculo de Traders. Los saluda su servidor, Adrián Villavicencio. Muchísimas gracias por entrar a este primer episodio. Iniciamos, Víctor. Gracias por brindarnos un poco de tu tiempo para platicar de trading. Aquí en Círculo de Traders, ¿cómo estás? Lo primero, muchas gracias, Adrián, por invitarme. Es un honor que os acordéis de mí. Con muchas ganas y viendo a ver qué me vas a preguntar. Pero descansando un poco de trading hoy. Así que bien, esto es un relax estar aquí contigo ahora mismo. Perfecto, ¿no? Pues gracias a ti por darnos este espacio, vaya, ¿no? Entonces, ¿cómo es que te inicias en el mundo del trading? ¿Qué edad tenías? Es algo que a muchos nos llama la atención. Muy bien. Bueno, pues esto da para escribir un libro, pero te voy resumiendo aunque me lleve un ratito. Te voy a explicar. Adelante, adelante. Bueno, yo creo que llegué al trading como llega la mayoría. Simplemente, muchas veces estamos buscando una solución a nuestra vida y vemos en el trading, bueno, pues que es una posible solución al alcance de la mano. Y luego nos vamos dando cuenta que nada más lejos de la realidad. Es decir, va a costar tiempo, ya hay que trabajar mucho. Claro. Pero es verdad que tenemos una situación que a lo mejor no nos gusta. En mi caso, bueno, pues yo he trabajado en una empresa familiar. Estaba, bueno, pues había desarrollado unos estudios para ser director financiero y, bueno, pues veía que no podía aplicar ese conocimiento. Y eso, bueno, pues en mi caso me generó frustración. Y me acuerdo que estaba, bueno, pues terminando la tesis del máster y me vino un amigo con un libro de trading. Y, bueno, dije que me dejase un rato tranquilo que necesitaba, bueno, pues terminar la tesis. Y no iba a dejar todo el máster en ese momento. Pero fue terminar la tesis, me puse en el libro y ahí me quedé enganchado. Y, bueno, pues a los pocos meses, a los dos o tres meses estaba haciendo un curso de trading. Me había desplazado a otra ciudad y estuve cuatro o cinco días. Y la verdad que apasionante. Yo, si te digo la verdad, de toda la formación que he recibido, no, o sea, siempre pues habrá cosas que se puedan mejorar, ¿no? Que siempre es algo criticable y tal, pero todas me han aportado bastante. Y mis orígenes están ahí. Después, bueno, pues si quieres te explico un poco cómo fue mi proceso hasta que llegue a ser rentable. De hecho, sí nos interesa saber, pero antes creo que tocaste un punto clave aquí que me gustaría resaltar. Pues vaya, tú, como bien lo mencionas, ya cuentas con una educación superior. Muchas personas piensan que para poder ser trader alguien tiene que ir a la universidad a estudiar finanzas o estudiar economía. Entonces, me gustaría que aclararas en este punto porque lo acabas de mencionar perfectamente. ¿Es un requisito indispensable tener una carrera universitaria para ser trader? Desde luego que no. No es indispensable, pero como para todo en la vida, tener estudios universitarios no son suficientes. Es decir, y pasa con el trading lo mismo. Claro. Podemos aprender mucho, podemos leer muchos libros, asistir a muchos cursos, podemos ir a una universidad, pero eso no nos garantiza que vayamos a tener éxito en la vida. Al final, pues es una buena base y es importante, pero fíjate, con el trading al final es una actividad. Y bueno, pues así hay que saber leer, sumar, restar, hacer las cosas más básicas. Sí, claro, claro. Pero no es necesario tener ninguna licenciatura ni ningún estudio superior para poderte dedicar a esta actividad. Perfecto. Yo creo que con esa respuesta queda más que claro, amigos. Entonces, ahora sí, vámonos al meollo del asunto. ¿Cómo fue tu proceso desde que supiste que existía esta profesión? Vamos a ver, a mí me llevó unos tres años, vamos a decir, ser rentable, no vivir del trading, ser rentable. Ser rentable, ok. Y te voy a explicar un poco cómo fue mi proceso. Una vez que hice ese curso, que duró cuatro días, muy intenso, estuve en un hotel, me encantó, te lo digo. Fue un curso presencial. Y fue presencial en un hotel, no nos explicaban solo trading, te vendían el famoso cambio de vida, que por ahí es donde nos manchan a muchos. Pero bueno, yo te digo, o sea, yo no lo critico porque a mí me aportó mucho en todos los aspectos. De hecho, incluso me cambió la mente. Si es verdad que no puedes aplicar ese cambio de vida porque primero hay que ir dando pasos despacito y luego, bueno, no se puede ser tampoco muy radical. Y bueno, cuando terminé, recuerdo que me fui a mi casa, me intenté poner a aplicar la metodología y era imposible. O sea, era imposible ser rentable. O sea, nada. Imposible ganar. Y claro, es lógico. No sé, yo siempre he sido un poco empresario y he encontrado soluciones a los problemas que me han ido surgiendo. Esa es mi mentalidad. Tengo un problema y enseguida le veo la solución. Y me dije, Víctor, tienes que empezar poco a poco. Y por entonces me enseñaron a operar el mini SP americano. Y nada, lo que hice fue, fíjate lo que hago, stop de dos puntos por entonces y profit de uno. O sea, un objetivo muy pequeñito y un stop un poco más grande. Y me puse ese objetivo. Dije, bueno, a ver si soy capaz de coger por lo menos un punto. Pues te quieres creer que prácticamente todo el mes solamente perdía dos días y el resto de los días ganaba. De hecho, me sentaba aquí a las tres y media hora española, que es justamente cuando abrí el mercado americano ahí en Chicago. Y a los cinco minutos a lo mejor ya había terminado mi operación y me iba. Y así estuve un mes entero. Al mes siguiente me dije, venga, Víctor, a por un punto y medio esto de dos. Y me ocurrió exactamente lo mismo. Claro, yo ya decía, esto es muy fácil. Ya lo tengo. Claro, es lo que todos pensamos cuando vamos ganando, ¿no? Eso es. Luego estamos muy lejos, pero bueno. Pero uno ya se va haciendo con los cantos de sirena, ya se va haciendo... Te vas comprando el Ferrari, ¿verdad? Nada, me acuerdo que eso fue, comencé en febrero, marzo, abril. En abril ya conseguía dos puntos y esto de dos puntos. Y en mayo mi objetivo ya era como de dos puntos y medio, tres, pero a veces cogía hasta cuatro puntos con esto de dos. Todo esto en simulado, por supuesto. ¿Y qué ocurrió? Pues que después de cuatro meses ganando prácticamente todos los días, aunque tengo que decir aquí que algún día a lo mejor me hice alguna trampa de esto de que pierdes seis puntos, pero ese día no lo cuentas. Pero bueno, prácticamente todo lo que me ha ganado. Ahí me autoengañé un poco. Bueno, pues decidí abrir cuenta con un broker. Que la verdad, creo que una vez que uno domina un sistema o algo, un poco, es una buena decisión pasar a real porque te das cuenta cómo funcionan las cosas. ¿Y qué ocurrió? Es la realidad. Ajá, sí, sí, sí. Esa parte que comentabas de que, bueno, al momento en el que uno empieza a operar en real, ahí es donde se te viene encima, pues vaya, ¿no? La vida misma. Sí, ahí es donde se nota la experiencia o la falta de experiencia. Exacto. Continúa, por favor. Perdón por interrumpir. Bueno, no hay problema. Entonces, bueno, pues abrí cuenta real. Además, estas cosas no se me olvidan. Es como el primer beso cuando le das a una mujer. Jamás se olvida, exacto. Bueno, pues abrí cuenta, me puse a operar y nada, muy bien ganando todos los días. De lunes a jueves gané todos los días y el viernes también gané. Pero me pasó algo muy particular y es que hice una operación, iba ganando 9 puntos esa semana y en esa operación gané 11 puntos, ¿vale? Muy rápidamente. ¿Y qué había ocurrido? Pues que había operado durante una noticia, el mercado fue rapidísimo a mi favor y me dio 11 puntos. Así que la primera semana, 20 puntos en el mini SP, 1.000 dólares de beneficio. Entonces, yo... Guau, no, te crees Dios en ese momento. Sí, o sea, pasas de simulado y la primera semana ganas, pues dije, lo tengo. Y ahí cometí mi primer gran error. Ahí ya fue cuando cambió mi vida y fue cuando comenzó mi calvario. Y es que como operé en una noticia, yo dije, venga, pues a partir de ahora a operar noticias. Claro, inconsciente de mí de que ella estaba cambiando la metodología porque yo no operaba noticias. Ok, un punto. Me acuerdo que me fui con mi novia por entonces, era mi mujer, de vacaciones. Sí. Y yo lo único que tenía apuntado en una libreta era cuando había noticias para irme de la playa, corriendo al portátil y a lanzar la operación. Pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Fíjate, de operar un rato en la apertura a estar todo el día pendiente. Bueno, pues esos mil dólares los perdí y otros tres mil dólares más. En unos dos meses, tres meses más o menos, perdí esos mil y otros tres mil. ¿Qué ocurrió por entonces? Bueno, pues que le cogí pánico al mercado, lógicamente, cuando iba ganando dos ticks cerraba y el stop, pues a veces de dos, cuatro o cinco puntos, claro, pánico. Si todos los días te van dando, es que es difícil tener confianza en lo que uno hace. Correcto. Claro. Ahí yo no fui muy consciente de, bueno, pues tenía miedo, pero no fui muy consciente del cambio que había hecho. Pero fue lo que me ocurrió. Entonces me acuerdo que ese septiembre de ese año, esto fíjate, no había pasado en un año, me fui a otro evento donde el mentor que me había enseñado, pues iba por allá y yo quería hablar con él. Le dije, mira, hay torce, hay torce la que se llamaba. Le dije, oye, mira, me pasa esto, tengo miedo. Y me dijo, Víctor, ¿tú qué estás haciendo cuando ganabas? Y yo, pues esto, pues sigue haciendo lo mismo. Pero claro, te lo dicen, qué sencillo. Pero si yo cuando abro una operación no soy capaz de aguantar cuando voy ganando, es muy complicado. Bueno, pues en ese evento también conocí a su hermano, que contraté también su curso, pero era otro sistema en el que hay que tener confianza. Y claro, tener confianza cuando algo no funciona es muy difícil. Y en ese mismo evento, me acuerdo que antes de, me invitaron, antes de ir, nos dieron unos vídeos y había un hombre que operaba analizando el precio y el volumen. Y no entendía nada, pero me lo vi como 50 veces seguidas antes de ir al evento. Y bueno, pues enseguida terminé allí aprendiendo precio y volumen, ¿vale? A través de Paco Gómez y su equipo, Enrique Valdecantos, bueno, un montón de fenómenos. Y fueron mis orígenes en lo que hoy soy realmente, ¿no? Es decir, yo ahora mismo opero analizando el mercado en base al precio y el volumen. Por entonces, pensaba que esa iba a ser mi solución a mi trading. Es decir, pensaba, bueno, si comprendo el mercado y sé lo que va a hacer el precio, pues ya es más fácil aplicar un sistema. Luego, cuando pasaron unos cuantos meses que estuve formándome con ellos, pues me di cuenta que no. Está muy bien el mercado, pero lo que va a hacer el precio no lo sabe nadie. Es imposible. Entonces, con el tiempo, pero fíjate, esto fue al año, tardé dos años más. Digamos, ser rentable. Ser rentable para mí es terminar el año operando futuros, que es bastante apalancado, y no terminar perdiendo dinero. Terminar ganando algo, aunque sea 3.000 euros. Correcto. Bueno, pues eso fue mi tercer año. De acuerdo. De los errores que tuviste. Sí. Vaya, ¿cuáles fueron los que así detectaste que estuvieron ahí constantemente y que te ayudaron muchísimo a comprender tu operativa y a superarlos? Y que, bueno, consideras que todos podemos tener al iniciar. Vamos a ver. Más que errores son como las dificultades que un trader tiene que superar para llegar a ser rentable. Claro. Porque errores cometemos todos, y yo incluso esta mañana me han saltado unos stops. Me he saltado el sistema. No es que me haya saltado el sistema, lo he aplicado mal y me he ido cabreado. Así que no lo he salido y todavía sigo cometiendo algunas veces. Pero sí es verdad que todos esos, sí, como bien dices, errores o dificultades que tenemos que superar para no caer en sobreoperativa, para no tener esos famosos días de la locura, al final se basan en conocimiento, experiencia, y aunque esto a lo mejor suene un poco técnico, pero es conocerse a uno mismo. Y te lo voy a explicar. En conocimiento, para mí es fundamental entender el mercado, porque si no uno entiende el mercado, realmente, aunque controles muy bien y seas muy disciplinado con un sistema, jamás vas a ser rentable, porque el mercado no está en las mismas condiciones y el sistema solo funciona, o los sistemas, en momentos muy determinados del mercado. Por lo tanto, si yo cojo mi sistema y lo empiezo a aplicar, cuando se produce ese patrón, en cualquier momento, nunca va a ser eficiente. O es eficiente o funciona unos meses, pero después, para ser rentable a largo plazo, no es tan sencillo, ¿vale? Eso es una cosa que es fundamental y, claro, si no entendemos lo que ocurre, es fácil que cometamos errores o que sobreoperemos. Si no sabemos dónde tenemos que cerrar una operación, dónde tiene que ir un stop, por qué hay que mover un stop o por qué no hay que moverlo, claro, en función de lo que nos está diciendo el precio, es muy fácil que el trading nos salte muchos stops, sea muy frustrante y que terminemos sobreoperando. Correcto. Ahora bien, una vez que entendemos el mercado, como te decía antes, siempre existe esa incertidumbre de lo que va a ocurrir. O sea, nunca sabemos qué es lo que va a ocurrir. Yo cuando opero sé en qué momentos hay una mayor probabilidad para que la operación salga bien, pero entiendo que puede ocurrir cualquier cosa, para eso pongo el stop. Entonces, ¿qué ocurre? Que entender el mercado es fundamental, gestionar bien el riesgo y conocerte a ti mismo. Y ya te explico estos dos detalles que para mí fueron los que me permitieron comenzar a ser rentable. Perfecto. Primero, que acepté que después de incluso entender el mercado, no iba a adivinar lo que iba a hacer el precio. Por lo tanto, tenía que llevar una adecuada gestión del riesgo. Y es importantísimo aprender a perder poco. Y con eso ya es mucho más fácil comenzar a poder ser rentable. Pero si no limitamos las pérdidas, es literalmente imposible, porque la única forma de ser rentable es ganando mucho. Pero si tenemos esos vaivenes de perder mucho y ganar mucho, al final, cuando pierdes mucho, al día siguiente no eres capaz de ganar mucho. Ganas poquito, vas ganando un puntito, dos puntos y cierras porque tienes miedo. ¿Vale? Así que limitar las pérdidas fue a mí lo que más me costó superar y que me ayudó a ser rentable. Y después conocerse a uno mismo. Y ahora te explico esto. Sí. Siempre te dicen lo que tienes que hacer, pero al final la operativa la tienes que adaptar a uno. Es decir, como hemos estado antes de hablando, comentando, igual que, bueno, pues puedes decir que te entrena el mejor futbolista del mundo, pero no por ello vas a ser ni la mitad de bueno que él. Pero si tú eso que te están enseñando lo adaptas a ti, podrás mejorar y podrás ser mejor. Pero no tienes por qué llegar a ser ni siquiera la mitad de bueno que el que te está enseñando. Por lo tanto, hay que aceptar las limitaciones. ¿Vale? Por ejemplo, una limitación que tengo es que no puedo estar mucho tiempo delante de las pantallas operando y no puedo dejar correr las ganancias. ¿Vale? Yo no puedo dejar que ir ganando 30 puntos, 600 dólares y que eso vuelva a break even. Sobre el papel, yo sé que es más rentable, pero no soy capaz. Y si yo voy ganando 600 dólares, el mercado vuelve y termina en break even y me ocurre eso cinco veces seguidas, la sexta estoy quemando la cuenta. La estoy quemando. Entonces, yo ya sé cómo soy, sé cómo reacciono y lo que hago es, he descubierto mis limitaciones y lo que hago es no, o sea, ni siquiera acercarme. Entonces, yo cuando hago una operación, ya sé dónde voy a cerrar y cuando llego ahí, pues intento que el precio yo cierro. Aunque el precio sea muy favorable, yo cierro. Sé que eso no es lo más recomendable, pero claro, el trading solamente es la parte técnica. También está la parte emocional y al final hay que hacer un conjunto de lo que le funciona a uno, ¿no? Para poder ser rentable. Entonces, para mí, digamos que las limitaciones o las dificultades, mejor dicho, que tuve fue aprender a perder poco, que me costó muchísimo, y aceptar esas limitaciones para, bueno, pues cuando gano no gano mucho, pero si cuando pierdo, pierdo menos, ya me funciona el trading para poder hacer dinero. Ok, perfecto. Para nuestros amigos que nos están escuchando y que quieren saber cómo se le llama esa parte, Víctor es un scalper. Abre una operación y la cierra unos segundos, unos minutos después. Vaya que no está mucho tiempo, ¿no? Eso es. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo te tomó entonces? O más bien quisiera que lo plantearas, ¿cómo fue ese día en el que te sentiste iluminado y que dices, ok, así es como suceden las cosas, ¿no? ¿Cómo fue ese día para Víctor? Mira, ha habido alumnos que siempre se han quejado porque han dicho, Víctor, a ver si me viene una buena racha para comenzar a ser rentable. Y siempre les he dicho, no, no, cuidado, la buena racha la tenemos que crear nosotros con nuestro trading. Es decir, si el mercado no está para operar, pues nosotros tenemos que estar quietos. Si está para operar, pues tenemos que aplicar el sistema cuando se produzcan esas situaciones. En el momento que eres capaz de, en la mayoría de las ocasiones, aplicar tu sistema y de ir sacando esos números, lo tienes. Para mí fue en ese tercer año de trading. Si es verdad que a mí me ha costado tres años, hay gente que ya muchos más años no lo consigue y hay otros que menos, esto es una actividad en la que tienes que estar centrado todos los días. De aquí si bajas la guardia un día, deja de funcionar. Pero no es porque deja de funcionar el sistema, sino porque nosotros no somos capaces de aplicarlo. ¿Vale? Ok, correcto. Así que no se tiene, nunca dices, lo tengo. Ok, entonces dentro de tu experiencia realmente no hay un momento en el que tú dices, ok, así funciona el mercado, entonces ya voy a empezar a ser trader profesional en este momento. Es muy importante creo ese punto para las personas que nos están escuchando y que recién inician, que sepan que es todo un proceso, es vaya algo de meses, de años, y que no va a haber un día en el que de la nada se sientan divinos y digan, ok, hoy ya lo entendí y hoy ya sé cómo, ¿no? Es un proceso, es como te va haciendo el cerebro como clics y vas comprendiendo cosas, ideas que se van sustentando en otras, pero al final es una experiencia. Fíjate, además con la lectura del precio es una cosa que según van pasando los años cada vez, y yo incluso, vamos aprendiendo más, vas interiorizando más ideas. Entonces, digamos que nunca sientes que es un proceso como que está completado, siempre, por lo menos intentas ir mejorando la técnica y la lectura de lo mismo, pero siempre hay una continua evolución. Si es verdad que llega un momento que empiezas a decir, ¡ah! Exacto. Tienes que decir las cosas, pero no es un proceso concreto, es como, hay una evolución continua. Ok, perfecto. Oye, Víctor, ¿y a tu inicio pasabas mucho tiempo frente a los gráficos o qué tanto tiempo le dedicabas a esta parte? Buena pregunta. Mira, yo como siempre he operado aperturas, operaba al principio dos horas, el mini-SP, la apertura americana. Lo que sí he sido es muy constante, es decir, ahora puede ser que falle algún día porque me ponga mal o tenga que hacer alguna tarea, pero los primeros años, todos los días, de lunes a viernes, esas dos horas se los he dedicado al trading. Si es verdad que no he sido una de las personas de, porque hay algunos que dicen, bueno, yo es que estoy 12 horas al día delante de las pantallas, yo jamás he hecho eso. Y es verdad que también es porque a lo mejor que yo tenía, yo siempre he compaginado con mi actividad profesional el trading cuando estaba aprendiendo. Bueno, de hecho siempre que he trabajado prácticamente menos unos meses he estado trabajando toda mi vida. Así que no, no he dedicado más de dos horas al día, a lo mejor algún día, pero muy, muy raro que haya estado más horas, dos horas, eso sí, todo desde que empecé en 2011, creo que pocos días se habrá faltado delante de las pantallas. Ok, ok, eso creo que va a ser muy importante. Digo, depende al final de cada persona, pero, pero sí hay traders que recomiendan pasarse todo el día viendo gráficos y creo que no es sano tampoco porque se sobrecarga la mente, porque tu cerebro ya no da para más después de tanto tiempo. Eso es, eso es. Mira, nosotros siempre necesitamos estar concentrados porque es una actividad que requiere mucha concentración para hacer bien las cosas y estar muy pendiente desde el mercado y estar muchas horas es justamente contraproducente, no para todo el mundo, depende también del trading que hagamos. Ok. Pero por ejemplo, en mi caso que hago scalping, que estoy analizando velas que a veces duran cinco segundos, estar muchas horas es imposible. ¿Qué ocurre? Que al final, si cometes errores, pierdes dinero y detrás de la pérdida de dinero siempre viene la desconfianza de lo que hacemos. Incluso si estamos meses y meses ganando, pero viene una semana muy mala, perdemos confianza en lo que estamos haciendo y yo creo que que opero delante de los alumnos y de gente, de personas, a mí me afecta mucho cuando pierdo, por lo tanto, es importantísimo la concentración. Siempre he dicho que para ser traders mejor poco y bueno, o sea, un trabajo poco, pero bueno, bien hecho, que estar muchas horas y que no sean productivas, que no sean todos los productivos que necesitamos. Es decir, es mejor, mira, hago todos los días una operación y que me salga bien o analizo un poco el mercado y lo analizo bien a estar muchas horas y pues como dices, nos terminamos mareando. Sí, claro, sobrecargado totalmente. Y terminamos seguramente que hasta cansados de esta actividad. Correcto. Correcto, Víctor. Hablando un poco de las cualidades que debe tener un trader, ¿cuáles consideras que debe desarrollar una persona que recién inicia? Vale, pues mira, una cosa que es fundamental y que te he comentado antes es que hay que ser un poco empresario y con eso me refiero es que en el trading no dejan de surgir dificultades y tenemos que ser capaces de resolverlas por nosotros mismos. Es decir, nos tenemos que dar cuenta en qué estamos fallando y encontrar la solución. Cuando empezamos no siempre somos capaces o incluso cuando somos rentables y parece que no necesito haber ocurrido que alguna vez porque tú también tradeas, ¿verdad, Adrián? ¿O no? Sí, 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 sí. Sí, yo hago trading más enfocado a la parte de criptomonedas y entonces estoy muy pendiente del movimiento de Bitcoin y pues bueno, también también me levanto tempranito a ver cómo se va moviendo el mercado y demás. Aunque dentro de poco también me estaré moviendo un poco a futuros porque es un mercado que también he estado como viendo como muy de cerca, ¿no? Que he estado al pendiente pero sí me he enfocado un poquito más en las criptodivisas. Sí, al final se puede operar cualquier cosa yo creo que hay que especializarse en algo pero podemos operar cualquier cosa con la que se pueda especular. como te comentaba tenemos que tener la capacidad de buscar soluciones esto no lo tiene todo el mundo hay muchas personas que se encuentran con un muro y se quedan ahí y todos los días cometen el mismo error y no avanzan. Correcto. Yo por ejemplo tengo algunos alumnos que les va bien pero sigo tutorizándoles incluso algunos ya de manera gratuita. ¿Por qué nos quieres dejar pobres? Claro no porque dicen Víctor yo necesito un entrenador me dicen necesito a alguien que pues eso cuando no soy rentable esté ahí apoyándome pero incluso cuando lo soy alguien que por lo menos una vez a la semana nos sentemos veamos las operaciones y veamos que se ha hecho mal o bien tanto técnica como emocionalmente. Correcto. Porque en ocasiones yo creo que sabemos que estamos haciendo algo mal pero parece que hace falta que venga alguien y que nos lo diga como para que se haga más evidente no sé si te habrá ocurrido alguna vez. Como reforzamiento ¿correcto? Efectivamente. Pero eso es una cualidad que tiene que tener todo trader porque tampoco podemos estar toda la vida si nos atascamos yo que sé imagínate cambia el mercado y tenemos que modificar nuestro sistema porque deja de ser eficiente pues necesitamos o sea tenemos que ser capaces conscientes de que tenemos un problema y de encontrar la solución por nosotros mismos. Correcto. No podemos estar dependiendo de un externo vaya para nuestra operativa ¿no? si se vuelve de esa forma pues no te vuelves un trader independiente tal cual. Eso es. Por ejemplo mira tengo un alumno creo que no sé no creo que se acaba no voy a decir el nombre tampoco que cogió una cuenta de 5.000 dólares esto antes de conocerme ok y la llevó en un año a 100.000 dólares wow así que jolín genial estupendo no he hecho eso ni yo y con mucha disciplina es un trader muy disciplinado pero en los siguientes no sé si fueron 6-8 meses pues bajó la cuenta pues a 10.000 20.000 dólares es decir la quebró prácticamente después de esos 100.000 dólares eso emocionalmente tiene que ser durísimo estar arriba de la ola y caerte bueno ¿y qué ocurrió? Pues que se tenía que haber dado cuenta primero que el mercado había cambiado las condiciones él no sabía lectura del mercado o no sabía leer interpretar el mercado como les enseño para haber modificado su sistema es decir estuvo muy bien que aplicase un sistema en un mercado que funcionaba para el que funcionaba muy bien pero el mercado esto fue me acuerdo en el 2015 2016 que a mí también me iba de fábula por esa época porque mercados se movían con mucho rango es decir genial para mi tipo de operativa que siguió aplicando lo mismo lo mismo lo mismo empezó a perder de forma disciplinada pero no dejaba de perder y hay que parar antes cuando algo no funciona hay que observar porque no está funcionando todas las semanas todos los meses hay que hacer un repaso para ir si hay que hacer algo una pequeña modificación a veces un sistema imagínate en el crudo de más 20 o menos 20 empieza a ser eficiente si vamos a por más 8 o menos 8 pues porque tienen menos rango los movimientos es importantísimo a veces que me dicen Víctor esas rentabilidades que sacan no pueden ser sí, sí pueden ser pero ¿por qué? porque yo trabajo entre comillas con cuentas pequeñas entonces es fácil pero ¿qué ocurre? y esto es a raíz del chico de los 100.000 euros no podemos gestionar 100.000 dólares como 10.000 dólares ni 10 millones de dólares como 100.000 dólares ¿por qué? porque el riesgo de pérdida no tiene que ser igual es decir yo si cojo 10.000 dólares y los pierdo bueno en mi caso particular tampoco pasa tanto pero si yo cojo 100.000 dólares y los pierdo yo me pongo a llorar durante un año entero es como con Warren Buffett que dicen es que no tiene tanta rentabilidad ya pero es que estaría loco si gestionase su capital como hago yo el mío y yo tampoco puedo gestionar mi capital como Warren Buffett porque entonces no ganaría ni para comprarme el pan no imagínate esa rentabilidad porque trabajo con capital es más pequeño entonces cuando tenemos una cuenta que va creciendo hay que ir siempre nos han dicho que bueno pues cada 10.000 dólares es un contrato más yo siempre llamo el cuento de la lechera las matemáticas estas financieras le vamos a ir poniendo un contrato más por cada 10.000 y sí pero no tiene que llegar a cierto punto en el que y esto me lo dijeron en la primera formación que tuve de trading me lo dijeron si me llegas a 100.000 por ejemplo si estás poniendo un contrato cada 10.000 no empiezas a bajas a 5 y cada 20.000 dólares subes uno si eres rentable vas a ir subiendo la cuenta pero con menos riesgo porque no está bien arriesgar 100.000 dólares como el que tiene 10.000 porque hay cantidades que luego ya no se recuperan en la vida totalmente de acuerdo me sorprende un poco esto que nos acabas de contar de esta persona que tenía 100.000 dólares y que se fue a 10 a 20 que gran golpe psicológicamente cayó en unos meses wow por ejemplo en tu caso la pérdida más grande que has tenido ha sido esta que nos contaste de 4.000 3.000 dólares no mi mayor pérdida ha sido 6.000 euros en el mercado del futuro del DAX en mi mejor año de trading y fue mi mejor año también fue en 2015 16 además ha sido cuando este chico ganaba tanto dinero porque los mercados estaban bien para lo que hacíamos ok y me acuerdo que bueno yo por entonces ganaba unos 500 dólares diarios o sea yo encantado de la vida estaba pletórico y me acuerdo que llegó el día aniversario de boda con mi mujer este día hice la operación que estropeó todo y como fue digo como fue tu mejor año me imagino que fue un poco más sencillo superarlo o fue difícil realmente a ver emocionalmente no o sea no fue fue duro a ver fue duro igualmente porque mira estaba pues eso por entonces ganó 500 dólares diarios que estaba muy bien ahora que ocurrió que hice una operación que cumplí la metodología pero en lugar de poner un contrato que es con lo que yo operaba 25 euros el punto que estaba bien puse 4 podía haber metido hasta 8 cosas que después he aprendido porque hay que tener poco dinero en el brocket y mucho dinero en la cuenta bancaria y nada pues puse esto un poco más grande y me fui o sea me fui cuando volví había 6.000 euros menos en la cuenta de una operación wow fíjate pues de estar muy fuerte emocionalmente con una aplicando el sistema con confianza incluso a veces yo creo que hasta exceso de confianza porque eso que hice fue por exceso de confianza ya no es el dinero que se pierde es como uno pierde confianza ya no vuelve a operar como estaba operando y cuesta muchísimo pero muchísimo volver a retomar las riendas así que lo más importante cuando uno pierde mucho dinero ya no es el dinero sino lo que casi hasta lo que dejas de ganar por la falta de confianza que coges en lo que estás haciendo a pesar de llevar meses y meses con una muy buena rentabilidad eso es súper importante se convierte como una etapa correcto el momento en el que pierdes esta gran cantidad entras como en otra etapa de muchas barreras psicológicas que uno se pone a sí mismo en tu caso ¿cómo sales de esta etapa? Estás escuchando Círculo de Traders Pues mira es al final como comentamos el trading al final es un aprendizaje continuo como os digo cuando uno comete un error en el trading tiene que pensar que lo va a volver a cometer en más ocasiones o sea si por ejemplo alguien dice Víctor tengo días de la locura vas a vivir continuamente con días de la locura a lo mejor hay alguien que no los vuelva a tener porque somos muchos pero la mayoría quien comete un error lo va a cometer el error siempre o por ejemplo es que somos seres emocionales quien tiene una emoción en un momento determinado lo va a tener siempre entonces hay que buscar soluciones como te dije a esos problemas yo por entonces operaba con un broker que permitía operar con un contrato del futuro del DAX por cada 2.500 dólares ¿vale? claro mi idea era crecer la cuenta de trading cuanto más crece esto es como las fichas del casino parece que tenemos más y más ambiciosos nos volvemos ¿no? ¿qué aprendí? que no puede haber tanto dinero en el trading en la cuenta del broker porque perdí 6.000 euros ese día pero al día siguiente perdí 1.000 después perdí 500 y después paré ¿vale? ok es verdad que el mes anterior había ganado 8.500 en el mercado ese mes llevaba ganando otros 3.000 es decir yo creo que eso me salvó mejor de entrar en depresión pero venía de una buena racha pero me la cortó en seco me lo cortó o sea totalmente seguí algún mes ganando otro perdiendo un poquito controlando pero la racha se me cortó de golpe y como te dije la solución que encontré fue decir en el broker tiene que estar solamente el dinero que queramos arriesgar porque todo el capital que esté en el broker está en riesgo continuamente aunque no estemos dentro del mercado porque como somos seres emocionales eso no se puede evitar correcto pues ahora no ahora soy estoy en plan víctor racional soy tomo decisiones muy buenas pero ¿por qué mañana no me voy a levantar triste o demasiado contento o he discutido con mi pareja y todo eso me lo llevo a las pantallas y si hay mucho dinero puedo fundir mucho dinero ahora si tengo el dinero justo pues siempre digo que trabajo con cuentas pequeñas es decir si por ejemplo para operar el vamos a poner el Nasdaq me pide el broker 3.500 yo voy a tener 4.500 si pierdo ingreso si gano retiro pero no dejo más dinero porque ese momento de locura lo podemos tener todos en cualquier momento y si lo limitamos tenemos media batalla ganada es muy importante esa parte porque en un ataque de ira ¿no? que es estos arranques que le dan a uno cuando pierde a veces dice no lo tengo que recuperar y sabes que tienes la cuenta ahí y sabes que puedes meter otra orden y bueno creo que a todos nos ha pasado date cuenta Adrián que racionalmente no tiene ninguna lógica ir perdiendo y por ejemplo promediar en contra pero emocionalmente tiene toda la lógica del mundo porque no queremos perder es parte de la naturaleza claro entonces por eso digo que el trading es tan difícil porque algunos que lo venden como que es muy fácil no el trading es difícil y además lo que pretendemos hacer nosotros es más difícil todavía porque fíjate queremos con pequeñas cuentas o con pequeños capitales obtener grandes rentabilidades y vivir de esta actividad eso es muy difícil porque tú aprendes y te dicen mira toma 10 millones de euros y si eres capaz de sacar 10.000 euros todos los meses para ti para vivir lo tienes es muy fácil entonces no ser un poco corto de mirar puedes vivir del trading ahora hay un que me viene y me dice Víctor con 10.000 euros quiero vivir del trading claro que se puede pero es terriblemente complicado porque claro estamos hablando de la profesión más difícil y más estresante del mundo claro y no muchos lo ven así precisamente porque la mercadotecnia y bueno muchos brokers y demás al momento de hacer sus campañas como tú mencionas lo venden como una actividad muy sencilla y es todo lo contrario te dicen que hacer 50 dólares es muy fácil sí hacer una operación y que salgan 50 dólares es realmente fácil ahora hacerlo de forma constante ahí es la exacto exacto entonces amigos que nos escuchan tengan muy en claro por favor si se van a dedicar a esta gran profesión porque a final de cuentas es una profesión muy apasionante tengan muy en cuenta esa parte por favor creo que es algo que vamos a estar recalcando mucho a lo largo de este programa círculo de trader que tiene que tener como muy 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 presente Víctor hablando un poquito de tu estrategia ¿cómo fue el proceso de desarrollo? digo si bien tomaste estos cursos te estuviste educando con tus mentores te dan esta estrategia pero tú la tienes que interiorizar tú la tienes que hacer propia ¿cómo fue este proceso? vale a ver lo primero la estrategia que utilizo no me la enseñaron porque digamos que haciendo la misma lectura del mercado me proponían una estrategia perfecto que yo fallaba más veces de las que acertaba a mí no me iba no me iba pero tenía mucha lógica lo que me enseñaban así que al final como te dije lo que para mí es más importante es minimizar la pérdida opté por cambiar simplemente las zonas de entrada y me fue mejor fíjate como te digo creo que una una estrategia tiene dos cosas importantes una es la gestión del riesgo de las decisiones que vamos a tomar y la segunda es controlar nuestro comportamiento si no tenemos estrategia y no sabemos lo que tenemos que hacer dónde tenemos que entrar o salir es imposible que nos controlemos y sobre todo que estemos satisfechos con lo que hacemos porque no sabemos si está bien si está mal si tenemos que haber ganado más si tenemos que haber ganado menos entonces bueno yo tengo una estrategia que es muy sencilla opero tendencias siempre si no hay tendencia no opero y entro en retrocesos si conoces un poquito de Elliot de los ABCs si pues si es una onda plana digamos que entro en C con el esto detrás de A y si es un zigzag que profundiza más en la corrección pues cuando el precio comienza otra vez a ir a favor de la tendencia es cuando me incorporo sencillo operando siempre a favor digamos que lo que hago es cerrar inmediatamente la operación en el momento que el mercado lo más mínimo va en contra demostrándome por ejemplo pues que me rompio una vez en una onda plana ya sabes que entre ese entre el A y C podemos trazar una línea horizontal ¿no? como una especie de soporte o resistencia y siempre lo supera yo ya cierro sea dilatación no sea dilatación cierro la operación porque considero que eso no lo tiene que hacer el mercado si tiene que ir favorable en ese momento ok para mí ¿cuántas operaciones haces al día más o menos entonces con tu estrategia? pues o varía muchísimas vamos a ver yo soy un trader que puede ser que como te he dicho opero 45 minutos en las aperturas solo hay días que no hago ninguna y otros días puedo hacer 5 ok lo que ocurre por ejemplo ahora mismo estoy gestionando muchas cuentas y si opero pero por ejemplo mejor en cada cuenta puede ser que haga una o tres operaciones como mucho al día no hago más ok perfecto como bien mencionaste hace unos minutos se tienen que hacer ciertos cambios muchas veces a la misma estrategia porque no todos los días están operando las mismas personas en el mercado correcto bien lo menciona Mark Douglas estos cambios por ejemplo ¿cómo los adaptas en tu estrategia? vale mira vamos a ver como siempre os digo un sistema por si solo no vale para nada yo de hecho no pagaría a nadie que me fuese a formar explicándome simplemente un sistema ok por lo que estás comentando porque el mercado no siempre está igual por lo tanto no vas a ser capaz de que el sistema sea rentable al final tienes que adaptarlo si es verdad que si te enseñan a aplicar un sistema en unas condiciones muy concretas está bien porque si eres capaz de identificar esos estados del mercado en el que están esas condiciones por ejemplo que el mercado esté en tendencia que tenga cierta volatilidad que siempre sea igual pues si aplicas ahí el sistema efectivamente siempre va a funcionar lo que pasa que también si nos centramos solo a una situación muy 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 concreta del mercado estamos perdiendo muchas oportunidades para operar por lo tanto al final cosas que valoro pues eso yo por ejemplo que tengo un sistema tendencial no opero en rangos que podría hacerlo con la lectura que tenemos pero como siempre digo es muy importante que seamos capaces de hacer lo mismo para que podamos valorar si lo que estamos haciendo es correcto o incluso si cambia ese mercado por ejemplo cambia la volatilidad pues tengo que ser consciente de que tengo que modificar tal vez mi apalancamiento para adecuarlo al mercado si aumenta mucho la volatilidad yo que hago pues bajo dimensión para buscar rangos más pequeños y poder ajustarlo a mi operativa pero aquí atrás como cuando los mercados han comenzado a caer tanto había tanta volatilidad había tanto rango que ni aun bajando el apalancamiento podía operar o cambiamos de instrumento financiero claro justo eso te iba a preguntar con esto del coronavirus tú sabes que es histórico a final de cuentas lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas y los mercados se han vuelto una locura tal cual entonces ¿cómo han sido estos ajustes que has tenido que realizar últimamente? digo ahorita lo mencionabas muy bien tienes que modificar los lotajes tienes que modificar la posición de tu operación y demás pero son estos los únicos cambios que has hecho en tu estrategia sí a ver la dimensión temporal pero que eso casi casi trabajo yo hago scalping y hago opero en gráficos de un minuto es decir la decisión la voy a tomar en un minuto gráfico de 15 segundos 5 segundos o 100 pero de 5 segundos es anecdótico entonces es una cosa con la que suelo trabajar que ocurre que si el mercado se ha movido mucho yo bajo dimensión ahora aquí hay una diferencia yo hasta hace bien poco siempre en la sala operaba con mi cuenta personal ¿vale? a ti yo contraté otra historia de que no me has preguntado hace unos años quebró un broker yo tenía dinero con ese broker y lo perdí porque estaba fuera de Europa y estaba en Nueva Zelanda y perdí el dinero no era mucho pero lo perdí y este año que trabajaba con un broker español pues también le ha pasado lo mismo lo único que con la diferencia de que vamos a recuperar nuestro capital en principio que no hay ningún problema ¿no? ok ¿qué ocurre? que me he puesto a operar con cuentas financiadas pero en la sala tanto por las aperturas europeas como americanas ¿y qué ocurre? que con las cuentas financiadas perder ya no me duele tanto como perder con mi capital entonces cambia mucho la situación si yo operando con mi capital pues tenía un límite máximo de pérdida diaria de unos 500 euros en total ¿vale? entre las dos sesiones entonces si yo llegaba a ese límite de pérdida diaria lo dejaba yo no operaba más apalancado y si había situaciones en las que pues tenía que estar el stock muy alejado y suponía una pérdida mucho más grande directamente no operaba todas las situaciones fíjate por gestión del riesgo no las hacía aunque pudiesen ser muy buenas ¿de acuerdo? de igual manera que si se está dando setup y el rango es muy pequeño y no me interesa hacerla pues no la hago ¿qué ocurre? que con las cuentas financiadas asumo digamos entre comillas no más riesgo pero si soy más decidido porque no me importa perder tanto porque si pierdes pierdes te cabreas pero no lo notas directamente en tu bolsillo entonces es mucho más fácil atacar el mercado tal y como ha estado ok entonces en este momento tú estás operando con una cuenta fondeada o financiada y no con tu con tu propio dinero vaya eso es ok perfecto perfecto entonces ¿cómo ha sido tu experiencia en esta parte ya que entramos de fondo a la parte de las cuentas fondeadas o financiadas ¿cómo ha sido tu experiencia? vamos al principio no me lo creía es decir cuando lo conocí hay un chico en Charles que no me acuerdo de qué país es creo que es de Colombia creo no me acuerdo ahora mismo ok no me acuerdo ahora creo que es de Colombia por ahí pero vive en Madrid en España y me lo comentó hace pues en el 2018 a finales yo siempre por lo que te he dicho he operado con mi dinero personal de hecho he estado operando hasta hace pues eso hasta hace dos o tres meses o cuatro meses que me ocurrió esto con el broker ok y bueno me lo propuso yo pensaba digo esto tiene que ser mentira no lo creo pero dije mira como son 100 dólares lo que puedo perder vamos a intentarlo y me puse en octubre o en noviembre creo que fue y en enero ya estaba financiado con una cuenta de 150.000 con una de estas empresas y bien lo único que como me dedico a dar formación y también tengo ingresos por la formación y otras actividades pues los beneficios de las cuentas financiadas en España no tributan como el trading tributan como rendimiento del trabajo y no me resultaba interesante entonces bueno pues seguí haciendo pruebas la utilicé las cuentas financiadas para muchas más cosas incluso para darme cobertura de mis cuentas vale es decir por ejemplo si pierdo dinero con mi cuenta gano con la cuenta financiada digamos que le estaría dando una segunda oportunidad a ese capital y si gano dinero con mi cuenta fundo la cuenta financiada pero me ha servido como una especie de seguro o sea le digo oye voy a ganar 1500 dólares y pierdo 100 dólares de la cuenta financiada que es lo que me ha costado la evaluación es como un seguro pero si los pierdo con mi cuenta que no suele ocurrir pero si los pierdo se asojará más relajado lo tengo ese dinero en la cuenta financiada para volver a especular con él correcto lo has visto pero se me ocurren siempre muchas cosas y la he estado utilizando para hacer vídeos para darlo a conocer vale pero me financié en 2019 con OneApp y con Topest Trader si quieres no hacer publicidad lo quitas no y y nada lo he estado utilizando pero al final de año se me ocurrió que tenía una empresa dormida que no sin actividad dije ostras pues voy a poner a nombre de la empresa las cuentas y lo tributo ahí lo que ocurre que hace como 15-20 días me ha llamado un gestor y me ha dicho que podíamos tributarlo como incremento patrimonial ok y así ya no hacía falta tributarlo como rendimiento de trabajo siempre y cuando hiciese pocas retiradas a lo largo del año y ya se asoció todo el tema tributario aquí en España para declarar eso me imagino que en muchos países se podrá hacer lo mismo y desde y he estado operando con cuentas financieras en la apertura americana desde hace ya pues ahora un año y con mi cuenta personal el DAX pero como ha ocurrido esto estoy en ambas sesiones operando con cuentas financieras y la verdad que contento no super bien pues es que esa oportunidad de no operar con tu propio capital es te levanta mucho peso encima ¿no? psicológicamente creo que es es una gran ayuda porque te permite estar más relajado hay como ciertas reglas ahí que te permiten también controlarte un poco entonces creo que sí es es importante recalcar un poquito en esta parte ¿tú recomendarías que un trader o vaya una persona que se inicia esto debería aspirar a tener una cuenta financiada? vamos a ver mi recomendación para todo el mundo que empieza tiene que ser empezar en demo y te explico porque además lo sé por los alumnos que tengo cuanto más dinero tienen cuando vienen más pierden por lo tanto al principio cuanto menos dinero dispongamos mejor es verdad que después nos hace falta mucho más dinero cuando ya sabemos pero lo normal al principio es perder muchísimo por lo tanto siempre aconsejo que todo el mundo empiece en demo y cuando ya es rentable en demo y sabe por qué gana hay que ir a real que es otro mundo claro totalmente tienes dos opciones que es lo que recomiendo o una cuenta de trading muy pequeña no hace falta que sea de 400 dólares por ahí es más que suficiente aunque si la quebramos la hemos quebrado o una cuenta financiada lo bueno de la cuenta financiada es que está entre medias o una evaluación una vez que estamos financiados está entre medias entre operar con nuestro dinero real y operar en demo tiene mucha más presión que operar en demo porque si te estás jugando a algo ya no quieres perder tienes miedo a que te quiten lo ganado pero no tienes la misma presión que operar con tu cuenta real de hecho yo estoy operando mejor desde que opero con cuentas financiadas porque lo que te digo si pierdo un día 500 dólares es que no se están restando directamente de mi capital de hecho si quiebre una cuenta al final lo único que he arriesgado ha sido el coste de la evaluación yo ahora mismo estoy financiado desde enero con otra cuenta de 150.000 bueno tengo ahora mismo varias de hecho ayer hace dos días he mandado otra de 25.000 con OneUp pero tengo una de 150.000 que es con la que estoy operando en la sala delante de los alumnos todo el año todo el año que llevamos y si yo llego a quebrar la cuenta que he perdido el coste de la evaluación de la evaluación inicial correcto lo que te haya costado ese coste para aplicar a la evaluación es lo que vas a perder al momento que te ponen la cuenta es verdad que de las retiradas ellos se van a quedar con el 20% pero realmente si quiebras aunque sea al año solo has perdido el coste de la evaluación sí y si has ido ganando y lo has perdido también pero no es lo mismo no es lo mismo que coger 10.000 dólares tuyos y ponerlos encima de la mesa y poder quebrarlos a decir bueno voy a poner 100 o 200 o 300 dólares y me pongo a operar porque si no eres capaz de ser rentable con una cuenta financiada con tu capital tampoco eso es así claro también si nos ponemos muy puristas lo más rentable es operar con el dinero de uno mismo y no dejar de ganar nunca pero es que claro eso sería lo ideal pero eso es lo ideal pero eso no es lo normal exacto para mí es un plus bueno emocionalmente que para mí es lo más importante es que se opera mucho más relajado y se opera mejor nos permite centrarnos en hacer bien nuestra labor que va a ser realmente lo que nos traiga después la recompensa de ser rentables o de ganar dinero en el momento que nos centramos en el dinero no nos centramos en trabajar correctamente y es cuando vienen las penurias ok perfecto Víctor tienes ya más de 4.000 alumnos entre España y Latinoamérica no sé si si esto ya haya cambiado es la información que me encontré más habrán pasado por mis manos porque yo llevo desde 2014 ajá y si han pasado varios miles por menos más de 4.000 han pasado seguro wow es un número importante ahora tengo menos pero bueno menos a ver no he tenido nunca 4.000 de golpe no claro claro pero vamos a ver fíjate yo cuando comencé o sea una vez que me puse a dar formación yo empecé a hacer vídeos a subirlos a YouTube de análisis del mercado muy aburridos creo que los tengo todos en oculto llegué un momento que dejé de hacer análisis porque si yo no lo quiero ver yo no lo van a querer ver los demás claro que alguien le puede aportar pero no no tiene un gran aliciente sobre todo a todo lo pasado si fuese en directo y me acuerdo cuando terminé bueno me pidieron que diese formación y me acuerdo que abrí una sala fueron directamente con 30 personas o sea me puse a dar formación directamente con 30 me empezaron a pedir y me puse con un con un chico que conozco también de aquí de mi zona sí y tuvimos mucho mucho éxito pero el éxito vino porque empezamos a hacer algo que no hacía nadie yo me acuerdo cuando estaba formándome pues yo hubiese pagado lo que hiciese falta para que ese mentor se pusiese al lado mío a operar o yo al lado de él a verle operar eso es lo que yo quería porque claro una vez que ya ha transcurrido todo es muy sencillo hay que saber pero es muy sencillo decir mira había que haber entrado aquí por esto y había que haber salido aquí con Benefit y haber cerrado aquí por este motivo pero cuando estás en directo es muy complicado y como yo quería que me hubiesen formado así pues fue la manera con la que comenzamos ¿vale? Exacto a enseñar con los gráficos delante con las pantallas delante pero fíjate era tan estresante que los primeros meses no era capaz ni de operar en simulado delante de los alumnos yo les alzaba le decía dónde había que entrar dónde había que poner stop dónde es ahí se iba justificando todo yo era incapaz o sea si lo hacía me temblaba no podía era imposible pero bueno me esforcé me decían Víctor no te preocupes si haces muy buen análisis la gente alucina cuando dices que tienes que comprar aquí y vender aquí el precio coge y va de ahí hasta otro sitio pero yo me puse después de hacerlo ya en simulado delante de los alumnos yo operaba con mi cuenta pero como solo uno no es toda una presión es mucha presión además el primer día me acuerdo que di la sala y me tumbé y me quedé o sea tres horas tumbados encima de un diván que tengo aquí en el jardín porque de la tensión luego ya me he acostumbrado ya no hay ningún problema pero al principio y luego poco a poco fui operando ya en real y sin problema y tuve mucho éxito con los alumnos pues por eso porque me puse y lo que hago enseño en tiempo real con el mercado o sea yo lo que hago todos los días es analizar delante de los alumnos operar si hay que operar delante de los alumnos explicando dónde voy a entrar dónde se va a poner esto dónde voy a salir y haciéndolo y resolviendo dudas en tiempo real que es cuando tienes esa incertidumbre de qué tienes que hacer en función de cómo está el mercado y ahí es donde creo que está el plus correcto ¿cuál sería? Controlar las ansias por ser rentable yo creo que es la mayor dificultad que tenemos todos cuando nos acercamos que queremos bien porque no lo han vendido o bien porque queremos salir de una situación que no nos gusta pero es la mayor o sea es lo que más nos condiciona para no conseguir la rentabilidad para perder mucho para adelantarnos para abrir cuenta antes de tiempo siempre viene por una presión externa que no tiene nada que ver con el trading que viene de fuera ok cuando me pregunta muchas veces alguien ¿víctor me quiero formar contigo? formar contigo siempre les pregunto si me preguntan directamente claro ¿tienes trabajo? es importantísimo tener una fuente de ingresos porque si vamos buscando como que el trading va a ser una solución rápida a nuestra situación ya sea por falta de capital o porque no nos gusta nuestra vida me da igual eso es el motivo que nos va a dejarse rentable y que nos va a hacer que nos precipitemos siempre y que cometamos errores muy grandes entonces hay que solucionar eso que es ajeno al trading antes de querer dedicarse a esta actividad súper súper importante ahí me imagino dentro de la misma formación que haces cierta recomendación de libros o todo es completamente práctico vaya no sé no sé si lo combines en mi web tengo unos libros que recomiendo que tienen relación con lo que hago claro no voy a enseñar fundamentales sino lo hago yo y hay una una serie de libros que yo creo que aportan bastante por nombrar alguno pues está el de superpoderes del éxito creo que se llama superpoderes del éxito para gente normal y pone trabaja como un cabrón trabaja como un cabrón que está muy bien es un libro de Magomore que es conocido aquí en España y me gusta mucho porque te ayuda un montón a establecer tus metas ¿vale? a estructurar tu mente para alcanzar objetivos y además es muy divertido el libro es es brillante me encanta y luego hay más libros pues también de seguidores míos de Carlos de Miguel que hablan de Precivolumen de Enrique Valdecantos que hablan de Precivolumen o de Wyckoff ¿no? que más o menos llega a ser lo mismo pues son libros que están muy bien porque están relacionados bueno digamos que hacemos lo mismo lo que pasa yo tengo mi forma particular de enseñar y de hacer las cosas pero son libros que para crearte una base están muy 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 bien ¿entonces recomendarías esos libros para las personas que están recién iniciando o incluso para gente que ya tiene un poco avanzado aquí? sí porque incluso esos libros incluso para los que ya están un poco más iniciados perfecto muchas veces cuando dicen ay vende humos o tal yo los agradezco en cierto modo porque siempre tiene que haber alguien que te introduzca en esta actividad claro hombre está feo engañar pero con cierta un poco light hay que venderlo y hay que hacer cursos de iniciación y tiene que haber libros de iniciación es decir que no vas a ser rentable bueno ni con el mejor libro del mundo vas a ser rentable pero necesitas un libro que te introduzca que te lo venda que te haga que te enamores del trading entonces son importantes estos libros que te he comentado hay que masticarlos un poco más bueno el de el de mago moreno porque no tiene nada que ver con el trading pero si te sirve oye Víctor hay personas a quienes no recomendarías hacer trading vamos a ver mira te voy a contar tengo hecho algún vídeo de situaciones bastante malas de cosas horribles que le ha pasado a algún trader lo que pasa que no lo sabes hasta que no te ha ocurrido algo conozco una persona bueno conozco no tuve un alumno que me duró una semana cuatro días y perdió toda una herencia fíjate cosas que después 500.000 euros por ahí cosas de dinero que después ya no se recuperan entonces claro si tú tienes una personalidad que no eres capaz de aceptar el riesgo lo más mínimo o es que a veces tampoco es ludopatía pero hay situaciones que nos metemos en las personas que si no somos capaces de salir es muy difícil por no decir imposible el trading por lo tanto es que es complicado y además es que hasta que no te ves con el trading entre las manos es difícil valorar a ver no se lo recomendaría a alguien que tenga necesidad de capital perfecto súper importante vale es a quien no se lo recomendaría pero porque como te he dicho anteriormente esa necesidad va a ser la que no le permita llegar a dar lo mejor del mismo en el trading para valorar si sirve o no sirve para esta actividad ok por tema de personalidad y tal yo creo que valemos todos también lo has dicho antes no hace falta tener estudios universitarios por lo tanto a cualquier persona que le apasione o que le guste la bolsa puede dedicarse a esto si quiere yo creo que concuerdo contigo en ese sentido una persona que no cuenta con capital se va a ver muy afectada ¿no? por la por la operativa sobre todo si es negativa y si es como el dinero de la renta el dinero de la comida el que está con el que está operando pues imagínate la capital efectivamente perfecto Víctor pues te agradezco de hecho que hayas podido continuar con esta plática pero bueno dinos cómo te puede encontrar la gente que se haya quedado con alguna duda que quiera formarse contigo muy bien pues mira tengo redes sociales aunque no las trabajo todas mucho pero en Instagram que llevo poco tiempo pero estoy trabajando y dando bastante ideas y bastante formación incluso vídeos de YouTube tengo Instagram me pueden conocer por Tradercillo en Twitter también por Tradercillo y en YouTube si ponen Víctor Gómez Trader salgo ahí el primero o bueno por cuentas financiadas cualquier cosa que es relacionada con cuentas financiadas en YouTube voy a salir me van a encontrar Facebook no lo trabajo mucho pero también tengo ahí Facebook por si lo quieren ver pero aunque no hace falta que me sigan en Facebook porque no voy a estar muy presente y luego tengo dos webs una destinada bueno son parecidas pero bueno una está destinada más como a la formación y otra a las cuentas financiadas y una se llama cuentafinanciada.com ok y victorgómez.es que es bueno pues donde ofrezco esa formación que como te comentaba mi característica fundamental es que que opero y enseño en directo operando en tiempo real delante de los alumnos y además incluso tengo una formación que no es muy costosa y enseño y si pierdo fíjate con los resultados futuros no con los o sea mis resultados los alumnos que lo contratan están todas mis operaciones grabadas desde 2018 desde enero están grabadas ahí que se pueden ver y se puede ver el vídeo porque opero siempre durante los alumnos lo que hago fuera de los alumnos no no lo no lo contemplo ok y además con esa formación que es la ilimitada plus si yo pierdo o sea termino en negativo en mi resultado total de puntos después de un año desde que he comenzado la formación sea cuando sea con esa persona le devuelvo el importe de su formación y puede continuar formándose oh super bien hasta ahí llevo super super bien pues ahí tienen amigos entonces quien quiera profundizar más en alguno de los temas de los que hablamos el día de hoy puede contactar directamente a Víctor ahí los va a estar pues vaya dirigiendo un poquito más y aclarándoles un poquito más cualquiera de estos temas super importante no queda más que agradecerte estimado Víctor Víctor Gómez que nos hayas prestado este tiempo para hablar de trading en español totalmente pues muchas gracias Adrián y oye encantado de ser el primero de los primeros y nada y mucha que vaya muy bien porque promete este día tan maravilloso que has tenido perfecto pues muchas gracias a ti amigos muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy los veo en una próxima emisión el próximo episodio que seguramente también estará interesante y pues hablemos de trading gracias recibe nuevas entrevistas directamente en tu email suscríbete gratis en circulodetraders.com y entérate de nueva información y episodios a través de Instagram Twitter y Facebook en arroba circulodraders esto fue Círculo de Traders Círculo de Traders Círculo de Traders